Como ya saben aquí en el programa, en hoy por hoy casi hoy conocemos a algunos de los grupos de investigación que están en la Universidad Jaume I y cómo nos podemos beneficiar el resto de la sociedad en su investigación. Hoy vamos a conocer un grupo de química, es el Grupo de Química Orgánica Supramolecular. Están aquí con nosotros esta mañana, Santiago Díaz. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. También saludamos a Juanjo Ojeda. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Hola, buenos días. Y Carles, Felipe, ¿qué tal? Buen día, Carles. Buen día, buen día. Bueno, lo primero, antes que nada, ¿qué es lo que hacéis en este Grupo de Investigación de Química Orgánica Supramolecular? A ver si lo entendemos. Todo lo que está química por medio, a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. Es cierto. Lo que hacemos son geles supramoleculares. Lo que pasa es que la palabra supramolecular siempre queda un poco extraña, pero geles sí que todo el mundo sabe lo que son. Sí, los geles, bueno, como un gel de baño, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, claro. Es eso, ¿no? Sería. Efectivamente. Vale, yo creo que a lo mejor en el argot químico un gel es otra cosa diferente de lo que nosotros podamos entender. No, aquí es un gel, un gel. Un gel es un gel. Es un tipo de líquido. Bueno, líquido, no sé, sí, ¿no? Líquido viscoso. Sí, sí, líquido viscoso. Pero también puede ser más parecido a un sólido, como una gelatina. Un flan. Un flan es blando, pero muy elástico. Recupera la forma enseguida, ¿no? Puedes moverlo así y vibra. Y, bueno, hay muchos geles. Por ejemplo, unas lentillas también están hechas con un gel. O el lavavajillas, la pasta dentrífica. Podríamos encontrar muchos ejemplos. O una pomada para aplicarte un fármaco en la piel. Pero ¿todo eso son geles supramoleculares o no? No, esos son geles en general. La mayoría están compuestos por lo que se llama polímeros. Los geles supramoleculares son un poco especiales. Entonces, quería poner un ejemplo para explicar lo que es un gel supramolecular, que es el ejemplo de Scastellers, los castillos humanos. Entonces, en un castillo humano, las personas se abrazan o se juntan unas con otras para hacer una estructura. Lo que llamamos una estructura supramolecular. Pero esa unión es débil, porque las personas, el castillo se puede derrumbar enseguida. Y la gente puede volver a unirse y formar otra vez el castillo. Es lo que llamamos un proceso reversible. Y con las moléculas podemos hacer lo mismo. Las personas serían las moléculas y se pueden unir entre ellas. Cogéis esas moléculas de alguna forma y hacéis una estructura. Exacto. Y pueden hacer una estructura que sirva para algo. Claro, que cumpla con una función. Exacto. Y según nosotros queramos, controlando unos estímulos, podemos deshacer esa estructura o volverla a formar. Entonces, esos estímulos pueden ser, por ejemplo, un cambio de temperatura o añadir un aditivo o, por ejemplo, la luz. Entonces, las aplicaciones de esos materiales supramoleculares son muy amplias. Es algo que os quería preguntar, que para qué sirve toda esa investigación o dónde queréis llegar con esa investigación, conociendo los geles supramoleculares. Claro, aplicación es lo importante. Entonces, pues, en la industria química hay muchas aplicaciones. Una muy importante es la catálisis, porque los catalizadores se utilizan mucho en la industria para mejorar la eficiencia energética o reducir residuos. En biomedicina también es una aplicación muy importante, liberación controlada de fármacos o en regeneración de tejidos. Y, bueno, yo quería pasarle ahora la palabra a Carles, porque él, hay otra, utilizando la luz como estímulos, él puede hablarnos de las aplicaciones. Pues venga, Carles, a Bore, ¿qué expliques tú? Nada, mi proyecto en este caso es estudiar la interacción de estos nuevos materiales, que son estos geles, la interacción de estos geles con la luz, ¿vale? Entonces... ¿Por qué? ¿Porque se modifican también? ¿Pueden llegar a modificarse? Claro. ¿Según la luz que apliques? Sí. En este caso aprovecharíamos lo que ha comentado Santi anteriormente. Aprovecharíamos esa reversibilidad y esa estructura de los geles para crear sistemas que puedan mimetizar la naturaleza. Por ejemplo... Es decir, imitarla. Sí. Copiarla. Copiar lo que hace la naturaleza. Serían sistemas artificiales que copiarían lo que hace la naturaleza. La naturaleza es muy compleja. En este caso nosotros intentamos simplificarla y conseguir el mismo resultado que esta. Entonces, por ejemplo, mi proyecto va de intentar mimetizar la fotosíntesis en este caso, ¿vale? Que sería crear enlaces químicos a partir de la luz. ¿Y qué tal el resultado? ¿Cómo va la investigación? ¿Cuánto tiempo llevas ya? Llevo un añito y algo con la tesis y bueno... Es un proceso lento, ¿no? Sí, es un proceso lento y costoso, pero bueno. Ahí vamos, ¿no? Sí, sí. De lo que se trata la investigación. Un día puedes hacer un gran avance, ¿no? Sí, sí. Y que te sirva ya para siempre y otro día pues nada, ¿no? Y semanas y meses sin tener un paso adelante, ¿no? Exacto, exacto. Es bastante sacrificado, pero bueno, me gusta. Y Juanjo, ¿cuál es tu tarea dentro del grupo de investigación? Bueno, mi parte es más la parte más industrial, más la parte que toca a la industria. Nosotros tenemos la gran suerte de tener colaboración con una empresa internacional, Proton & Gamble, que es conocida más que por el nombre este, sino más porque Ariel, HS, Fairey... Sí, un montón de productos estos de limpieza... Sí, y todos son productos, como decía Santi, viscosos. Estamos en el término gel, viscosidad. Entonces nosotros, en este caso, trabajamos en una colaboración I más D, empresa-universidad, que la verdad que para el contexto actual que hay de crisis es una cosa bastante interesante. Lo que a mí personalmente estoy bastante contento porque me permite trabajar por una empresa, pero también realizar mi tesis doctoral, con la consecuencia también de patentes y que todo eso genera riqueza. Y en principio lo que queréis hacer es, por ejemplo, mejorar el resultado que pueda dar alguno de estos productos de esta marca, por ejemplo. Claro, nosotros trabajamos sobre todo en detergentes y nosotros nuestros productos, nuestras moléculas, como decía Santi muy bien, mejoran el resultado, intentamos que mejoren el resultado de los productos ya de Ariel. Por ejemplo, estos anuncios de esta marca o cualquier otro, la molécula que se lleva la suciedad más rápido. Claro, claro, claro. Intentamos que sea, como siempre, más rápido, más barato. Más barato, sí, sí, sí. Claro, eso es lo que interesa y sobre todo interesa lo que decía, que la universidad se acerque a la empresa y que la empresa se acerque a la universidad. Es importantísimo, ¿no? Esta relación con la empresa privada, ¿no? Por parte de la universidad, ¿no? De la educación, ¿no? Es que es difícil, es un término bastante complicado porque la empresa es privada, la universidad es pública, ¿vale? Pero se puede jugar entre dos y en el balance, en el equilibrio, es lo ideal. Llegar a convenios, muy bien. Oye, tenéis una página web, ¿no? Donde imagino que publicáis un poco todo lo que tenga que ver con el grupo. Incluso también imagino que aquellas publicaciones que habéis conseguido publicar, porque imagino que eso también lo hacéis en revistas internacionales, científicas, etc. Todo eso lo podemos encontrar en algún sitio. Sí, sí, sí. La página web, bueno, es http2.supra.uji.es. Y, bueno, está en inglés, pero es lo normal en este campo científico. Sí, ¿no? De la investigación, ¿no? Sí, todo en inglés. Y, efectivamente, puedes encontrar novedades. Están los enlaces a todas las publicaciones. Y, normalmente, está bastante actualizada. ¿Sois un grupo grande o pequeño? Sí, somos, bueno, 10 personas, más o menos. Ahora hay dos personas que están acabando ya, pero enseguida viene gente. Y también tenemos algunos estudiantes Erasmus o estudiantes fin de grado que vienen a hacer estancias más cortas. Y, Santiago, ¿tenéis los suficientes recursos para poder llevar a cabo la investigación? Yo creo que, por suerte, nosotros tenemos recursos. Los recursos nunca son suficientes, es decir, siempre vendrían bien más. Pero, por suerte, el grupo ha conseguido financiación regularmente a partir de la administración pública y, también, muy importante, de la empresa privada, en nuestro caso. Y, pero, efectivamente, también, porque estamos... Tenemos un par de estudiantes ahora, de India y otro de Portugal. Efectivamente, tenemos dos estudiantes de doctorado. Porque también eso genera, también, dinero para el proyecto y... Y riqueza, también, para el grupo. Muy bien. Pues, Santiago Díaz, Juanjo Ojeda y Carles Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros, que son del Grupo Química Orgánica Supramolecular de la Universidad Jaume I. Muchas gracias, buenos días, a seguir investigando y a ver si hacéis geles que sean más buenos y efectivos y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, gracias. 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 Gracias.